Inmediatamente pasamos con el señor Eugenio Vargas, presidente de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, para las palabras de bienvenida. Muy buenos días, señora Xiomara Cotes, gobernadora civil y provincial de Duarte. Señor Franklin Romero, senador de la República por la provincia de Duarte. Señor licenciado Siquio ONG de la Rosa, alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, capital de la región del Nordeste. Y con ellos, a todos nuestros invitados especiales y a todos los que nos siguen de manera virtual a través de la señal de Telenor y por la página Telenor.com para el mundo, a través de la Internet. Hoy, damos inicio a los festejos del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, indiscutidamente, que junto a Mella y a Sánchez formaron la trilogía que hoy conocemos como los padres de la patria, con el emblema, Dios, patria y libertad. Y queremos justamente cada año honrar a los que de una forma u otra dieron sus vidas para hacer de nuestro país una república independiente, soberana, libre y cada vez más justa en la distribución de los ingresos. Y justamente en San Francisco de Macorís, que lleva esta provincia el nombre del padre de la patria, es como debe comenzar los festejos del mes de la patria. Año tras año, celebramos esta actividad con el fin de elevar en nuestros jóvenes y en los mayores la conciencia que debemos tener de ser reverentes, de ser agradecidos con los que brindaron sus vidas para darnos una república libre. Y es justamente en esta provincia, en este municipio, lo que siempre que el país ha reclamado, ha necesitado del concurso de sus mejores ciudadanos, los macorizanos han estado presentes en cada una de esas epopeyas, y por eso justamente hacemos honor al nombre que nos reconoce como la provincia de Duarte. Y Telenor, que tiene el compromiso de hacer valer, de fomentar los principios y valores de la nacionalidad, del buen vivir, los principios democráticos, tiene el compromiso de hacer cada vez mayores esfuerzos para que estos principios y valores se promuevan, se reconozcan y vivamos con ellos. Por eso, queremos dar a todos ustedes la bienvenida a este inicio de celebración del mes patrio que arranca desde hoy hasta finales de febrero. Y agradecer que ustedes, tan temprano en la mañana, personas muy ocupadas, con grandes compromisos, nos estén acompañando aquí en este día. Igual agradecer a los que a través de la internet y de la señal nuestra, están en sus hogares, viendo esta transmisión y arrancando desde hoy estos festejos. Que viva la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Sean ustedes y todo el país bienvenidos a esta celebración. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.